Era una tarde de verano Era que ella estaba a mi lado Con su boca de fuego invitando al amor Y una mirada grave que decía Te quiero, ven a mí Era que todo me enloquecía El fuego de aquel verano me estremecía Y de pronto nos dimos un beso de amor Y la lluvia del cielo envidioso Se desencadenó y le grité Báñame de amor, báñame de amor Era que todo me enloquecía El fuego de aquel verano me estremecía Y de pronto nos dimos un beso de amor Y la lluvia del cielo envidioso Se desencadenó y le grité Báñame de amor, báñame de amor 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 Gracias.